Y ahí en el nuevo Teatro Silvia Pinal, donde nos vetaron, nos desvetaron. ¿Cómo que nos desvetaron? ¿No viste el video? No, a ver, cuéntame. ¿No te vas el video del desveto? ¿De quién? ¿Pero quién te lo dijo? Porque él en una entrevista dijo, ¿no? Él en una entrevista dijo que no tenía ningún problema con ningún medio de comunicación. Que había dicho eso porque, bueno, era el euforio y los nervios del estreno. Y lo había escrito por eso. Ajá, eso fue lo que él dijo, que no había ningún veto. Ajá, pero, o sea, nos vetó en un comunicado de prensa. Sí, 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 que ayer leímos. Y habló también con Luis Magaña y dijo que TV Notas y que Grupo Imagen, Imagen Televisión, estábamos vetados. Y dije, bueno, a ver cuánto le dura la obrita, ¿no? Ajá. Y este cuat seguramente querrá seguir produciendo. Entonces, cada vez que... Y se cumplió lo que dijiste, además. Cada vez que me llame le voy a hacer así, vea. Así, no, no te voy a tocar. Así en su carita le voy a restregar. Su comunicado donde dice que a Grupo Imagen y a TV Notas no quiere saber nada. Y que aparte no podía pronunciar su nombre. Pero además fue... Ni siquiera me lo he aprendido. No, pero además fuera de lugar los comentarios, Gus, fuera de lugar ese comunicado. Porque la verdad es que nunca se dijo ninguna sola mentira de lo que dijo la revista TV Notas. O lo que dijiste tú y comentaste. Todos los comentarios, creo que casi el 90% sobre este tema, dan la razón de que no necesitan ver así a la señora Silvia Pinal. Aunque el productor diga que casi Silvia Pinal se pone de rodillas para que la tenga en la obra. Yo la verdad es que lo dudo muchísimo, Gustavo. Lo que hemos visto de la señora Silvia Pinal es que no está bien. Oye, fíjate que ayer mi compañero reportero Enrique Quique Navarro estuvo en la obra de teatro que finalmente doña Silvia Pinal no entró en escena. Claro que mintieron. Fue un choro porque se le subió la presión y luego que se le bajó. Que se le subió, que se le bajó. Se le subió o se le bajó. Ya no supieron qué decir. O sea, no es lo mismo tener presión alta que presión baja. Creo que son cosas muy diferentes. No soy médico, pero son cosas absolutamente disímulas. Están de un lado y están de otro. No es estar en el día o en la noche. Entonces la mentira por lo menos la hubieran estandarizado. Y doy a Silvia Pinal sin sus tres hijos. Ni Silvia Pazquel, ni Alejandra, ni Luis Enrique. Yo entiendo que Alejandra está trabajando, ¿no? Está de gira por Estados Unidos y le va, entiendo que le va muy bien. Ahí con Perri, con Paulina Rubio. Y luego Silvia Pazquel, que venía a Acapulco y que se le descompuso la camioneta. Si vienes al estreno de tu mamá, pues vente en la mañana. Vente un día antes, ¿no? O sea, como voy a llegar rayando. O sea, ¿en qué se trabaja Silvia Pazquel? No sé, no sé en qué trabaja. A lo mejor sí tiene trabajo. A lo mejor siempre que tiene un periodo como de descanso se va Acapulco a su casa de Acapulco. Pero sí creo que si sabía que tenía el estreno de su mamá, pues te vienes con tiempo. Si ya sabes cómo está realmente tu mamá, aunque esté Eugenia, que es su asistente personal. Perdón, yo voy con mi mamá, ¿no? Voy a ver si necesita algo. Más cuando vemos de verdad el estado de salud de la señora Silvia Pinal. Pero fíjate que obviamente horas antes de este estreno, el productor incluso subió un tuit. Tirando también otra vez a los medios de comunicación, a los que supuestamente lo habían criticado. Podemos ver la imagen, por favor. Y subió este tuit donde aseguraba esta noche Silvia Pinal estará con amigos y la prensa. Los que la aman, respetan y quieren. Este homenaje en teatro es su decisión de estar cerca de su público. Quienes hacen daño con sus comentarios y mentiras, que Dios los bendiga. Y no sucedió. A ver. Obviamente doña Silvia, doña Silvia Pinal. O sea, no quiso salir. O sea, o no la, finalmente no han dejado salir. No estaba tampoco Luis Enrique. Y así que tú digas. Que el que maneja el teatro. El que maneja el teatro anda muy ocupado. O sea, corrió a Mónica Marván, él, para quedarse al frente del teatro. Es la primera presentación de manera pública en el teatro. Hubiera estado, ¿no? Sí, 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 sí. No estaba. Después de que ansiaba que se retomara toda esta actividad dentro del teatro. Y no, no estuvo ahí. Yo lo único gusto, de verdad. El hecho de que la familia y los hijos no estén ahí apoyándolas. Y me parece súper preocupante el hecho de que no, no le estén procurando ni cuidando. Y que veamos a la señora Silvia Pinal, que de verdad ya no puede ni sostenerse un minuto, ¿no? Pero uno de los que son sus grandes amigos, que es Juan José Origel, él fue claro al decir que no iría al estreno. Vamos a ver qué dijo Juan José Origel. Adelante. Gracias por su espera. Desgraciadamente tenemos un... ¿Ese no era Juan José Origel? No, no, no. Es ahí cuando se da el anuncio precisamente de que la señora Silvia Pinal... A ver, déjame verlo, déjame verlo. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuando se da el anuncio. Sí, el que pusiste. Que la señora Pinal no iba a hacer la... Gracias por su espera. Desgraciadamente tenemos un problema aquí atrás. La señora Pinal no se puede presentar hoy, porque debido a toda la emoción que tiene, le ha venido un bajón de presión. El doctor nos recomienda que no se presente hoy. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno. Y doña Norma Lazareno dio la función sin vestuario. Así está el nivel del gran teatro. Es que estaba en el público, ¿no? Se iba como público. Iba como público y le pidieron... Pero una obra de teatro profesional tiene alternantes y sustitutos. Y con vestuario y todo, a la medida. Y con vestuario, a la medida. Ajá. Entonces, te digo, teatro de secundaria. Sí, sí, la verdad es que una falta de respeto al público. O sea, no por la señora Norma Lazareno, que además, qué bueno que lo pudo hacer. Pero sí el hecho de subirla así del público casi, casi, y sentarla ahí para que hiciera el personaje. Me parece una falta de respeto para todo el público que pagó un boleto para ver la función, ¿no? O para los que estuvieron ahí, para la prensa, amigos, medios de comunicación, todo.